Un paneo con habilidad Un paneo con habilidad Encuentro e interrogatorio Un paneo con agilidad Para lo importante y notorio Un paneo sin recreo Un paneo sin abucheo Un paneo sin abucheo Un paneo, paneo, paneo Muy buenos días República Dominicana Yo soy Luis José Polanco Y esto es Paneo Semanal Dándole las gracias a Dios Todopoderoso Que nos permite llegar a ustedes y a ustedes Por el honor de su audiencia Y su generosidad para nosotros Aquí estamos en este programa de hoy Sábado Estaremos de 10 a 12 meridiano Tratando las informaciones Los puntos de vista Y las opiniones más importantes Que han acontecido durante esta semana Iniciamos como siempre Con nuestro paneo alrededor del mundo Nuestras informaciones internacionales Y hoy tenemos en nuestro estudio A nuestro querido compañero José del Castillo Excusamos a Eliseo Almanzar Que ha tenido compromisos familiares Y no puede estar con nosotros En esta mañana Pero tenemos La agradabilísima visita De Yo solo que dejo de venir el programa Para que vea que No solamente No solamente Buenos días a todos De verdad que Eliseo Y José Buenos días José del Castillo Bueno un placer Estar de nuevo Compartiendo estos micrófonos Y bueno que la gente sabe Que las ausencias son justificadas ¿No? Ausencias de su De su De su Propia de mi De mi responsabilidad Como senador de la provincia Como senador y como político Que está bastante Ocupado en estas ¿Verdad? En estas Pero nada aquí Activo a pie del cañón también Actividades Así es Pues este Este programa Planteamos Será de mucho interés Estamos celebrando En el plano internacional Casi Un año De uno de los acontecimientos Más importantes En el mundo Ya tuvimos una pandemia Que cambió Completamente El escenario Nos hizo Tambalear Nos hizo Repensar Muchas De nuestras Actividades Muchas de nuestras Verdades Que teníamos Como Como Dadas Y La pandemia Nos Nos hizo Vernos Nos Nos De verdad que nos Conmovió Durante casi un año Pero Después de ese Evento Importante El acontecimiento Más importante A nivel Internacional Es El Conflicto Rusia Ucrania Y ya vamos A cumplir El 24 De febrero Un año De ese Conflicto Y Traemos Una Opinión Traemos Una Visión Que Entendemos Debe Analizarse En dos Vertientes La Visión Geopolítica Y la Visión Económica La Visión Geopolítica Sin duda Alguna Ha sido De que Rusia Ha obtenido Las metas Que se Había Planteado Por lo menos Las metas Que dijo Que se iba A plantear Y es El dominio Casi total De los Territorios Que reclamó Al inicio De los Territorios Que Dijo Que 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 eran El origen De su De su Operación Especial Porque nunca Habló De invasión Nunca habló De guerra Sino una Operación Especial Militar Y Vemos Hoy Que Casi Todos los Terrenos Del Donbass Del Dunes Y Lugans Están Bajo Control Ruso Se Han Se han Han estado En conflicto Muchos Territorios Al sur Oeste De Ucrania Pero Hoy día Durante todo el año Han estado Haciendo incursiones Al este Y al oeste Y han Ha ido Fluctuando La cantidad De territorios Y de kilómetros Cuadrados De dominio Han estado Fluctuando Durante el año Pero lo cierto Es que nadie Pone en duda De que Rusia Ha Hoy día Tiene El control De la mayoría De los territorios Que ellos mismos Dijeron Que eran El origen Del conflicto En los territorios De Donets Y Lugans Y han Ido Más Abajo Mariupol Hasta El sur De Ucrania Siempre Al lado oeste Del río Dnipro Y Mantienen Un control Casi Completo De todo eso Hasta la península De Crimea Es decir Desde el punto De vista Geopolítico Rusia Ha obtenido Los objetivos Que se ha planteado Ok Encontré esto Entonces ¿Qué pasa? Lo que hoy Está sucediendo Es que un año Después Las fuerzas Rusas Están Un tanto Desgastadas Las fuerzas De Ucrania Están Un tanto Desgastadas También Todos Los países De la OTAN Se calcula Hace alrededor De 60 mil muertos 60 mil muertos Y entre bajas Incluye Evidentemente Heridos Hay Hay cerca De 200 mil Definitivamente Que ambas Partes Han aportado Considerables Bajas Pero Rusia Por un lado Tiene Un desgaste Militar En las esferas Militares Dicen Que Putin No es Un estratega Militar Es un estratega Político Y que sus Generales Han estado En Han tenido Diferencias Con Putin En cuanto A las estrategias Que está Utilizando Y Putin Por su lado Lo que ha estado Es acudiendo Al grupo Paramilitar Wagner Para que Pelee La guerra Que Putin Quiere pelear Que es una guerra En donde En donde no No hay Tanta Estrategia Militar Sino Estrategia Política Tú Atacas Por aquí Hace Un Display De fuerzas Por allá En el momento En el momento En el momento Lo necesita Y Wagner Está supliendo Porque Wagner Es una Organización Paramilitar Que Está al servicio Su Principal El fundador Es ruso Y muy amigo De Putin Y Responden Directamente A Putin No A los A las Cabezas Militares A Wagner Le ha matado 9000 Solamente Wagner Que es una Compañía Es una Compañía Que Presta Servicios Militares A gobiernos Son mercenarios En otras Palabras Es una Compañía Que Los Estados Unidos Tienen La propia Black Hot Black Water Tienen Y esto Hemos hablado En este Programa Como Se Utilizan Este tipo De organizaciones Que vienen De la propia Milicia Y vienen En el caso De Wagner Se habla De que La mayoría De la matrícula De Wagner Vienen De cárceles Rusas Exconvictos Y militares Y entonces Imagínense Ustedes Cómo se dan Este tipo De guerras Y Por qué Existe Una Contradición Y una Diferencia Con estos Generales Militares Que tienen Una formación Militar Estricta Pero Se habla De todo El asunto Es Que Están Desgastadas Ambas Partes En el lado De Ucrania Está Consumiendo Una cantidad De municiones Mucho más Alta De la que Los países Aliados Pueden Producir Es decir A Ucrania Se le están Acabando Los pertrechos Militares Las municiones Se le están Acabando Los tiros Y el problema Es que Están Acabándose A una Velocidad Mayor De la que Los Fabricantes Pueden Fabricar Estados Unidos Alemania Francia Que son Los Fabricantes De Municiones Más Importantes Entonces Han Ido Ya A la Segunda Etapa Que Es Los Aliados Están Aportando Tanques Ya Están En la Etapa De Aportar Los Tanques Finalmente Alemania Accede A Aportar Tanques El famoso Leopard Los Leopard Los Demás Es Un tanque Temido En la Segunda Guerra Mundial Completamente Porque Tiene Un cañón Mucho más Grande Que los Tanques Convencionales Y Además Un Blindaje Especial Estos días Propósito Vi una Película Que se La Recomiendo A la Gente Sobre El Conflicto Bueno De La Segunda Guerra Mundial Evidentemente Entre Los Aliados Y Alemania Nazi Por Una Población Noruega Que Era El Principal Productor De Hierro De Europa Entonces Ese Conflicto Por El Control De Esa Fuente De Una Materia Prima Fundamental Para Evidentemente La Guerra Para Construir Barcos Submarinos Aviones Tanques Y Demás Utensilios Militares Así Este Aporto De Alemania Y Estados Unidos De Tanques Militares Llega En Una Etapa En Donde Ya Se Exige Ya Zelensky Principalmente Quiere Que Se Acelere El Proceso Porque Ya Tienen Un Año Y Ya Si No Se Pasa A Otra Etapa Un Poco Más 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 Intensa Y Más Definitoria Pues Entonces Van A Perecer Van A Van A Fallar El Van A Perder El Momento De La Guerra Y Definitivamente Lo Que Zelensky Quiere Es Que Se Acabe La Guerra Bueno Zelensky Y Putin También Porque El Problema Que Está Teniendo Este Conflicto Como Tú Bien Señalas Y Es Que Luce Que No Tiene Una Solución A La Vista No La Hay No Hay Una Superioridad Bélica Y Si Porque Acuérdate Que No Es Los Rusos Que Son Más Grandes De Guerra Próxido Otan Correcto Entonces No Hay Hay Un Equilibrio Digamos Bastante Marcado Que No Permite Que Una Parte Se Imponga A La Otra Como Inicialmente Rusia Quizá Pensó Que Rápida Que Iba A A A A Ucrania Como En Otras Ocasiones Como Sucedió En 2014 Tomó La Península De Crimea Sin Problema Y Y A Unas Unas Repúblicas Este Y Y Bueno La Situación Ha Sido Que Evidentemente Por Esa Guerra Proxy Esa Guerra Interpósita Ucrania Se Ha Mantenido Otan Se Ha Puesto La Otan O Los Aliados Europeos Y Americanos Se Han Puesto Detrás De Ucrania Le Han Suplido De Armamento De Equipo Militar De Personal De Asesoramiento Digamos Y Hay capacitaciones Hay soldados Que están Capacitando Actualmente En Estados Unidos Es decir Realmente La Ucrania Ha resistido De manera Yo te diría Que heroica Porque Es un país Evidentemente Mucho más Débil Mucho más Pequeño Y En términos Militares Evidentemente Ni compararse Con Pero Fíjate Que yo Inicio El análisis Desde el Punto de Vista De la Geopolítica Rusia Consiguió Sus objetivos Por un Lado Pero Del Otro Lado No Consigue Sus objetivos Porque Lo que Planteaba Rusia Era La no Expansión De la OTAN Y lo que Ha hecho Es Consolidar La OTAN En torno Así Una Una organización Que hasta Cierto Punto Estaba Teniendo Había caído Un declive Y un Decredito Declive Y digamos Hasta Prácticamente Se estaba Considerando Su desmantelamiento Exactamente Trump Cuando fue En este famoso Viaje Que hizo Europa Que dijo Porque tenemos Nosotros Que estar Aportando Armas Y porque Tenemos que Perdearle La guerra A ustedes Y porque Ustedes Tienen A Rusia Supliéndole El gas Hay que Recordar La gente Que la OTAN Se forma Luego de la Segunda Guerra Mundial En respuesta Al expansionismo Precisamente Que Se está Se Se Vio Para Contener Al avance De Rusia Y las Repúblicas Soviéticas Socialistas Entonces La OTAN Tenía Todo el Sentido Pierde Completamente El Sentido Hasta Hace Dos Años Y Entonces Con Esta Operación Militar Especial Lo que hace Es consolidar La existencia De una OTAN Haciendo Además Que Varios Países Quieran De cooperación Militar Especial Claro Porque Igual En el caso De Rusia Que no Declara Abiertamente Una guerra Una operación Militar Especial También Pero Ahí viene Es el tema De las guerras Ilegales Porque esta guerra Es totalmente Ilegal Es decir No tiene Una justificación Desde el punto De vista No legal Si jurídico Verdad Este No hubo Una agresión De parte De Ucrania Ni mucho menos Sino Que decidieron Asumir El control De ciertos Territorios Que geopolíticamente Supuestamente Rusia Entiende Que evidentemente Debe Debe Tener Si si Pero Las razones Que da Rusia Primero La desnasificación De Ucrania Lo cual Parecería Absurdo Pero utiliza Esa frase Que dentro De la El marco Jurídico Internacional Es válido Porque se ha Utilizado Anteriormente Utiliza Esa frase Y además Reclama Que Occidente No ha Respetado Los compromisos De no expansión De la OTAN Entonces reclama Que Que haría Probablemente Verdad Es verdad Es cierto Después de haber Comprometido Que ni un centímetro Más Se anexaron Dos o tres Repúblicas Más Dos o tres Países Más A la OTAN Es decir No es verdad Que Que la OTAN Ha permanecido Ha incursionado Más Al oeste Más al este Perdón Más al este De lo que Debiera Pero Putin Dice esto Y que hace Con esta operación Militar Que fortalece La razón De ser De la OTAN El ingreso De Ucrania A la OTAN Es una provocación Y es una provocación Pero no se ha producido Ni siquiera Se ha tomado Ni siquiera Como posible Por ahora Bueno pero Prácticamente Lo único que le falta Es el carnet Pero El apoyo Está ahí Es lo mismo Pero hay Asuntos Jurídicos Y era algo Que en un inicio Porque se estaba Ya Ucrania estaba Prácticamente Finalizando Su ingreso O bueno Se estaba considerando Seriamente Y bueno Fue parte De las motivaciones Que Putin Utilizó Para Pero hoy en día Hoy en día Tenemos Por eso yo digo Que los objetivos Militares Geopolíticos Se consiguieron En cuanto a territorio Pero no se consiguieron En cuanto A la parte Política De la OTAN Porque lo que hizo fue Consolidar más A la OTAN Y a la razón De ser de la OTAN Entonces Tiene una OTAN Más Unida Más consolidada Y con muchos Más recursos Que es lo que está pasando Con la otra parte La otra parte Déjame agregarte Algo adicional Creo que También Rusia Y el propio Régimen De Vladimir Putin Y sus Posibilidades De continuidad Incluso En el poder Están en riesgo El prestigio Internacional De Rusia Hoy en día Está en el suelo Mientras más avanza El tiempo Más difícil La economía rusa Ha sido golpeada Por las sanciones Digamos No han sido determinantes Rusia ha continuado Su Su actividad militar Pareciera que no le asemella Pero Evidentemente Que ha habido Un impacto En la En la economía Rusa Actores claves Mira Multimillonarios Y el entorno De Vladimir Putin Incluso Hasta las hijas Está en cuestionamiento Han sido No, no Han sido sujetos De sanciones Internacionales Y de Congelamiento De activos Y de cuentas Evidentemente Que Cuando uno Pone en balance Cuál ha sido El resultado Para Rusia Y para Putin Me parece que Quizá los objetivos Aunque con el territorio Se han cumplido Ha sido Uno se pregunta Si ese costo Que ha tenido Rusia Y Vladimir Y Vladimir Putin Justificaría Esta acción Definitivamente Y compensaría El resultado En un programa Anterior Habíamos hablado De que De que El incremento Además Que es una guerra Que no se sabe Cuando va a acabar No se va a acabar Ayer Inició La conferencia De seguridad De Múnich La conferencia De seguridad De Múnich Se celebra Siempre En Múnich Desde 1965 Para tratar Los temas Precisamente Los temas De seguridad Y de guerra De la OTAN Y de Europa Y de Occidente Y entonces En Múnich Tradicionalmente Se celebra esto Es la primera vez En 20 años Que no participa Rusia Por razones obvias Evidentemente Entonces Está en Múnich Todos los presidentes De Francia Alemania El primer ministro De Alemania Está la vicepresidenta De Estados Unidos Kamala Harris Y el clamor Del día de ayer De todos los que Participaron En la conferencia Es Acelerar La finalización De la guerra Es decir Acelerar el proceso De guerra Para que finalice Lo antes posible Y entonces Aquí viene La segunda parte Del enfoque Hablamos de la parte De la geopolítica Y ahora la parte Económica ¿Qué está pasando Después de la guerra? ¿Tú sabes cuánto Aumentó La exportación De armas De Estados Unidos Hacia Europa Hacia todos los países? Un 50% Es decir Que Estados Unidos Aumenta Su exportación De armas En un 50% Estamos hablando De 205 mil Millones De dólares Que aumenta La 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 exportaciones De Estados Unidos Es decir Beneficio Para los Estados Unidos La economía El negocio De la guerra Claro Pero por un lado Hay un costo Asociado A la A esta actividad Bélica Sobre todo En las principales Materias primas Que impactan La economía global Incluyendo la norteamericana Es decir La inflación Que Producto de este O que se le atribuye A este conflicto Y empezando Por el tema De la energía Es evidente Que el papel Fundamental Que tiene Rusia Como productor De gas natural Y suplidor Sobre todo A Europa Ha provocado Un impacto En el mercado Global Porque cuando Se produce Una Disminución De la oferta Hacia Un conglomerado Como el de Europa Alemania Inglaterra Francia Que son De los principales España De los principales Consumidores De gas Del mundo Pues evidentemente Esto tiene un impacto Digamos que dominó Contagio Que afecta Todo el mercado De combustible Inclusive De los otros Productos De los otros Hidrocarburos O de los hidrocarburos El asunto Es José Que A pesar de que Hay bloqueos En cuanto al gas El gas Ha Experimentado Un precio En el costo En el precio Un aumento En el precio Que compensa Las sanciones Las sanciones Que le están Imponiendo A Rusia Por otro lado El costo Para la economía Global Para la economía Global Si Ahora para Rusia Y Estados Unidos Que son los mayores Beneficiados De la guerra Rusia Porque puede Subvencionar Su actividad Militar A través de los Incrementos Del gas Que no ha dejado De vender Los gas De hecho Ha Experimentado Un Un beneficio Adicional Como si no Como si no hubiera Tenido Que Prescindir Del gas Es decir Rusia Ha experimentado Un aumento De ingresos Por concepto De venta De gas Con relación A los años Donde no tenía Sanciones Por el aumento Del precio En agosto Del año pasado La unidad De gas Era 70 Dólares Hoy está 20 Porque ha ido Fluctuando No sé En galones De gas Millón de BTW Millón de BTW Exactamente Ha ido aumentando Tanto Y ese incremento Es el que le permite A Rusia Mantener Ese gasto militar Sin ningún problema Ahora hay otra parte Importante Estados Unidos Ha incrementado Su beneficio Por venta de gas Y exportación De gas También Es decir Que por todas partes Estados Unidos Estados Unidos Es productor de gas Pero ha aumentado Por las sanciones A Rusia Quien está supliendo Esas sanciones Estados Unidos Entonces El mayor Interés El mayor Interesado En que la guerra Continúe Estados Unidos Porque mantiene La economía de guerra Que ha Motorizado Toda la vida A Estados Unidos Y toda la guerra Ha motorizado La economía De los Estados Unidos Y además La exportación De gas natural Entonces ¿Qué pasa? Hay otro elemento De la guerra Y otros productos Porque También los demás Comoditas Han incrementado Y Estados Unidos Produce mucho De esos comoditas Así es Pero fíjate Que hay otro elemento Y es que 300 mil millones De euros Están frisados En bancos centrales Que son de Rusia 300 mil millones De euros Que la Unión Europea Tiene actualmente Frisados En bancos europeos Que pertenecen A la reserva De Rusia Y que se está pidiendo En la conferencia De Munich Se está pidiendo Que comencemos Inmediatamente A utilizar Esos recursos Para compensar Los daños A Ucrania A Ucrania Y que quiere decir Compensar los daños A Ucrania Compañías internacionales Que van a ir A reconstruir A Ucrania Compañías ¿De dónde? Con el dinero ruso Con el dinero ruso ¿De dónde son Esas compañías? Ah, sencillo Propusieron Proponen Que Los países Que más armas Han enviado A Ucrania Son los que Más beneficiados Deben estar En este dinero En ese mismo orden Si tú Aportaste Muchas armas A Ucrania Porque tú tienes Mayor proporción Estados Unidos Estados Unidos Y entonces ahí viene Estados Unidos en primer lugar Exactamente Es el costo de El crédito de reconstrucción De guerra Famoso Que se ha utilizado Anteriormente Pero que ya Comencemos a utilizar Que no hay que esperar A que la guerra se acabe Para comenzar a utilizar Esos 300 mil millones De euros Y en eso Es que están Los países Ahora mismo Es decir La guerra Tiene dos Dos versiones La guerra La parte geopolítica Y la parte económica Y ya vemos Que la parte económica Tiene un peso Específico Importante Evidentemente Es en esa Así que Vámonos a una pausa Y regresamos En paneo semanal Paneo 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 Paneo